¿Qué es la asignatura Títulos Valores? Bueno, muy bien, buenos días. El objetivo de esta presentación es explicar qué y por qué estudiamos en nuestra asignatura Títulos Valores. Para eso, en primer lugar, tenemos que recordar que hasta el año 2012, lo que hoy es la asignatura Títulos Valores formaba parte de la materia Derecho Comercial 3, que tenía como básicamente sus temas principales a lo que hoy es Derecho a la Insolvencia y a Títulos Valores. A partir del año 2012, nuestra facultad, una de las pocas facultades del país, separó los contenidos de Derecho a la Insolvencia como una asignatura y Títulos Valores como otra asignatura. Eso ha contribuido a resaltar la importancia de nuestra materia, el estudio de los Títulos de Créditos o Títulos Valores, distintas denominaciones que se suelen emplear. ¿Para qué estudiamos esta materia? ¿Por qué es importante el estudio del régimen legal de los Títulos Valores y las distintas cuestiones que luego voy a señalar? Los Títulos Valores constituyen, como se ha dado el señalar en más de una oportunidad, la moneda de los comerciantes. Hoy podríamos decir que en la terminología de nuestro Código Simil Comercial hablaríamos de la moneda de los empresarios. Pero más allá que lo denominemos comerciantes o empresarios, es importante resaltar la importancia que tienen los Títulos Valores para la actividad comercial en general y más aún para los empresarios del sector que sea. En ese sentido, y adentrándonos en nuestra temática, tenemos que señalar que el Código Civil y Comercial, que empezó a regir en agosto del año 2015, ha contribuido en demasía al desarrollo de nuestra materia. ¿Por qué? Porque por primera vez, a partir del artículo 1815 de nuestro Código, se regula la denominada teoría general de los Títulos Valores. Quienes estamos vinculados a la enseñanza de esta materia, siempre señalábamos lo difícil que era en el ámbito de las cátedras universitarias explicar Títulos Valores porque no teníamos una teoría general. Así como teníamos y tenemos una teoría general del contrato, del acto administrativo, del delito, de la pena, de la obligación, nosotros no teníamos una teoría general de los Títulos Valores y a partir de la regulación legal de cada título, explicábamos lo que podría llegar a ser la teoría general. Había algunos artículos perdidos en el viejo Código de Comercio, pero que no alcanzaban a ser una verdadera teoría general. Y por eso se nos dificultaba mucho explicarles a los alumnos algunos principios o caracteres que hacen a esa teoría a la cual me vengo refiriendo. A partir entonces decíamos del artículo 1815, el Código regula esta teoría general, establece una definición de título o valor, que en este caso no vamos a señalar, pero que es comprensiva de los distintos tipos o variantes de Títulos Valores. Y como muy positivo en nuestro Código Civil y Comercial, podemos decir que en el artículo 1850 y 1851 se regulan los Títulos Valores no cartulares. Y en esto me quiero detener, porque ya hace varios años, que nosotros venimos hablando, mucho antes del 2015, que venimos hablando de este fenómeno de la desmaterialización, de la destitulización, de la despapelización de los Títulos Valores, pero que no había hasta ese momento una regulación legal acerca de qué debía entenderse por Títulos Valores que no estén alojados en un papel, en un documento. Bueno, el 1850 y el 1851 del nuevo Código Civil y Comercial regula esta materia de los Títulos Valores no cartulares y nos permite avanzar sobre cuáles son sus características, su forma de circulación, etcétera, etcétera. En el marco de esta teoría general a la que estoy aludiendo, sin lugar a dudas que una de las características, de los principios más particulares, más peculiares de nuestros títulos es la circulación. Estos títulos están destinados a circular, de la forma que sea, pero a circular. No es casualidad que algunos autores, como fue el caso de Celestino Araya y de Gualtieri Winisky, llamaran a estos títulos, títulos circulatorios. Por eso, en nuestra materia la circulación va a cobrar una importancia significativa. Y obviamente, cuando nos refiramos a la circulación, básicamente vamos a estar hablando del endoso, que es la forma típica de circulación de los Títulos Valores y que es una forma de circulación rápida, segura y eficaz. No siempre los Títulos Valores circulan por endoso, pero la norma, lo más probable, lo más normal, es que opten o que la circulación se concrete a través de esta figura. También en nuestra materia vamos a estudiar la solidaridad cambiaria, la solidaridad de los Títulos Valores, del derecho cambiario, que es una solidaridad distinta a la que nosotros estudiamos en el derecho común, que sin lugar a duda participa de sus características, de la pérdida del beneficio de división, de excursión, pero que es una solidaridad mucho más exigente, mucho más extrema. El obligado cambiario queda obligado solidariamente, pero asume una obligación mucho más severa que la que se asume en la solidaridad del derecho común. También vamos a estudiar las garantías que se les aplican a estos títulos y obviamente nos vamos a referir a la garantía personal por excelencia de los Títulos Valores, que es el aval. El aval es un acto unilateral, es un acto cambiario, similar a lo que es la fianza como garantía personal para los contratos que no forman parte del derecho cambiario. El aval es un instrumento típico del derecho cambiario. Se avala un cheque, se avala un pagaré, no se avala un contrato de cuenta corriente o un contrato de locación, no se avala ningún contrato. Y entonces luego vamos a explicar cuáles son las características de este aval que lo diferencian o que lo distinguen de la fianza. Vamos a estudiar, por supuesto, las acciones cambiarias, las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga al tenedor de uno de estos títulos cuando no fuera pagado, porque todo este sistema del derecho cambiario se ocupa fundamentalmente de que los títulos circulen, como dijimos al principio, circulen rápidamente, eficazmente, con seguridad, que puedan ser garantizados con el aval, pero que cuando llegue el momento de honrarlos, de pagarlos, sean pagados. Y si no son honrados, el ordenamiento jurídico otorga a su tenedor una serie de acciones, acción directa, acción de regreso, que son las acciones cambiarias, que tienen algunas características particulares, sin perjuicio de mencionar también las típicas acciones extracambiarias, causales, de enriquecimiento, de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Por supuesto que también vamos a estudiar una serie de títulos en particular, y acá tal vez debamos hacer algunas aclaraciones complementarias. Toda esta teoría general que hemos aludido y que celebramos ahora esté incluida en el código, nos va a permitir, una vez que hablemos de la abstracción, de la autonomía, de cómo circulan, etcétera, etcétera, ponernos a hablar de los títulos. Y ahí tenemos que mencionar algunas variantes. Vamos a hablar de la letra de cambio, es un título que prácticamente está en desuso, no se utiliza en operaciones de comercio nacional y cada vez menos en las internacionales, pero el estudio somero de la letra de cambio nos va a permitir, básicamente, además de una cuestión histórica, analizar las obligaciones o las funciones que cumplen los distintos sujetos que intervienen, el liberador o creador, el girado, que luego se puede transformar o no en aceptante y el beneficiario, más allá del interviniente, el endosante o el habilista que van a ser aplicables a todos los títulos. Por eso vamos a dar una somera descripción del funcionamiento de la letra de cambio. También vamos a estudiar el pagaré, que sí es un título que tiene plena aplicación en nuestros días, nos va a servir mucho lo que hayamos analizado de la letra de cambio para ahora descubrir que en el pagaré hay básicamente dos sujetos obligados, o mejor dicho, un sujeto que es el creador, suscriptor que se obliga y el beneficiario que va a quedar obligado y en tanto y en cuanto haga circular el pagaré. Y por supuesto, en estos días, que si hablamos de pagaré, vamos a hablar del pagaré de consumo, las cuestiones que se suscitan a partir del libramiento de un pagaré para materializar una obligación de consumo, las contradicciones entre los principios que hacen al derecho cambiario y las normas que rigen en la ley de defensa del consumidor, fundamentalmente el artículo 36 y 37 de la ley 24.240 con las modificaciones de la ley 26.361 y el proyecto de reforma de ley de defensa del consumidor que ya trae regulado un instituto que se llama el pagaré de consumo. Vamos a hablar del cheque, sin lugar a dudas, el título de mayor aplicación, cheque común y de pago diferido. Vamos a hablar de la fundamental reforma que hubo en nuestro derecho a partir del año 1995 cuando con la ley 24.452 apareció por primera vez en nuestro sistema el cheque de pago diferido. Vamos a explicar si inmediatamente a ese año 95 el cheque de pago diferido empezó a funcionar o si hubo que esperar un poquitito más cuando apareció la 24.760 en el año 97 y por supuesto vamos a hablar del estado actual del funcionamiento del cheque de pago diferido con alguna referencia a la cuenta corriente bancaria que si bien es un contrato y que los alumnos han estudiado en otra materia, nosotros acá, dada la dependencia que hay entre el cheque y la cuenta corriente bancaria, no hay manera que haya un cheque si no hay una cuenta corriente bancaria, vamos a hacer también alguna referencia al contrato de cuenta corriente bancaria regulado actualmente en el Código Civil y Comercial. Vamos a también hablar de la factura de crédito y en esto nos vamos a referir a una ley que es la ley 27.440 del año 2018 que creó la factura de créditos MIPIME, estas facturas de créditos que emiten las micro, pequeñas y medianas empresas cuando se relacionan con empresas grandes y vamos a ver cuáles son los beneficios de esta factura de créditos MIPIME, su fácil negociación en los mercados de valores, la posibilidad de que sean avaladas por una sociedad de garantía recíproca y una vez más la alternativa que este tipo de títulos le otorgan a los empresarios para acceder rápidamente al crédito. Por último, no podemos dejar de hacer una referencia a nuevas normas que están apareciendo en los últimos tiempos, me refiero fundamentalmente al decreto 27 del año 2018 y que hablan de la electronificación de los títulos valores, lo que algunos hablan de las firmas digitales o los títulos electrónicos, el pagaré electrónico, la factura de crédito por supuesto y la letra de cambio electrónica, ha habido una serie de modificaciones en este sentido a las normas tradicionales que permiten que hoy, lo que parecía imposible hasta hace un tiempo, sea real, que un pagaré sea emitido con una firma digital, que no esté a veces alojado en un papel o que aún estando alojado en papel tenga firma electrónica o digital. En definitiva, son todos temas que vamos a desarrollar, algunos otros también, en el curso de nuestra materia y que justifican el porqué del estudio y aprendizaje de estos denominados títulos valores.